El presidente de la Asociación de Pueblos Unidos de Nuevo Chimbote, Sato Gamboa, denunció que candidatos al Congreso de la República de la Alianza Popular estarían prometiendo a la familia de los 22 asentamientos humanos de su sector entregarles títulos de propiedad de sus predios a través de COFOPRI, con el propósito de captar sus votos. COFOPRI solamente está autorizado a titular las áreas rurales y agrícolas, más no las que están cerca de la urbe. Entonces eso significaría un proyecto de ley y esto es todavía que no estamos ni seguros quién va a ser el presidente, entonces significa una demagogia más y yo le pido a los asentamientos, a los moradores de los asentamientos humanos de donde fueren, de toda la provincia, que no estén cayendo en este juego. Gamboa dijo también que la violencia y el tráfico de terrenos en los pueblos del sur de Nuevo Chimbote terminarían cuando se formalice a los 22 asentamientos humanos. Ante ello, reiteró su llamado a las autoridades del gobierno central y el gobierno regional de Ancash para que resuelvan la transferencia de las 308 hectáreas del proyecto especial Chinecas a la Municipalidad Provincial del Zanda para la entrega de títulos. Exigir a las autoridades, tanto a la Municipalidad Provincial, tanto al gobernador regional y al mismo gobierno central a través de la SBN, que de una vez por todas termine con este proceso de saneamiento físico legal. Eso es lo que va a poner punto final a tanta violencia, a tanto sicariato, a tanta matanza.